Muy buenos días, muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa. Vamos a hacer balance del primer mes de la supresión del impuesto de donaciones. Los datos, ¿qué es lo que nos indican en primer lugar? Nos indican que ha habido una buena acogida de la rebaja fiscal impulsada por mi Gobierno, una rebaja fiscal que ha sido, por un lado, útil para las personas, pero también es útil para reactivar la economía. Las donaciones se han multiplicado casi por cuatro en el primer mes con respecto a las del mismo periodo del 2019. El importe se ha multiplicado por 29, pero es verdad que la mayoría de ese importe queda en los bolsillos de las personas. Para que se den ustedes cuenta, el ahorro fiscal que se ha producido por el incremento de las donaciones se eleva a seis millones de euros en un solo mes. Voy a explicárselo con un poquito más de detalle. Para que se den cuenta, entre el 9 de mayo y el 15 de junio, algo más de un mes, el número de donaciones ha sido de 885, cuatro veces más que en el mismo periodo del 2019, cuando fueron 242. Hemos querido comparar con el año 2019. Parecía que el año 2020, por la pandemia, fue un año atípico y no eran equivalentes las medidas. Por tanto, el importe de autoliquidaciones en ese periodo, en el 2019, fue de 211.000 euros y en el mismo mes del 2021, pese a ser muchas más, es de 60.000 euros, porque esos seis millones de euros se han quedado en el bolsillo de las personas, de las familias. Para la hacienda autonómica, supone 150.000 euros menos de ingresos reales, pero lo compensamos sobradamente por el beneficio que reciben las familias y también el beneficio que va a suponer para la actividad económica, que se produce fundamentalmente por dos vías. La primera de ellas es que el dinero del ahorro fiscal, esos seis millones de euros que se quedan a disposición de las familias, lo van a destinar o lo pueden destinar, por un lado a consumo, pero por otro lado también para inversiones. Y por el otro lado, quienes reciben las cantidades donadas, que han sido un total, el global de las donaciones realizadas, bien en metálico o bien en especie, han sido un total de 52.700.000 euros, ahora lo pueden destinar a emprender, lo pueden destinar a impulsar un negocio, lo pueden destinar a adquirir o reformar un inmueble, en definitiva, lo pueden destinar a invertir, a impulsar, a desarrollar distintos proyectos empresariales. Estamos hablando, por tanto, de actividades económicas por las que tributarán con posterioridad, contribuyendo así al mantenimiento de los servicios públicos de nuestra comunidad autónoma. Está claro que eliminar prácticamente este impuesto al bonificarlo al 99% ha incentivado operaciones que las familias querían hacer y que estaban penalizadas. Está claro que se moviliza un dinero que antes estaba paralizado. Y está claro que es una rebaja fiscal útil para las personas, útil también para la reactivación de la economía. He insistido en ello a lo largo de toda mi intervención. En cuanto al impuesto de sucesiones, antes de que lo pregunten, el balance todavía no es procedente porque tiene otras circunstancias. En primer lugar, por su propia naturaleza, porque está vinculada al número de funciones que se puedan producir. No es un acto voluntario como el de las donaciones. Y, en segundo lugar, también porque hay una situación, un periodo de seis meses para presentar la declaración. Incluso esos seis meses podría pedirse una prórroga a la Administración autonómica y podría ampliarse a doce meses el periodo en el que se puede realizar el periodo de liquidación. Como expliqué en el momento de la supresión del impuesto, esta medida estimula, por un lado, la demanda interna porque favorece el ahorro y favorece también la renta de las familias. Esto es crucial en los momentos actuales. Y, a medio plazo, lo que favorecemos es el crecimiento económico, la creación de empleo y también la generación de oportunidades de futuro. ¿Qué es lo que pretendemos con ello? Impulsar la generación de oportunidades, pero también desde la modernización, desde la transformación, desde la recuperación económica y social de Castilla y León. Acompañamos, por tanto, la buena gestión económica con una fiscalidad moderada, con una fiscalidad inteligente, en la que hemos insistido en tantas ocasiones, tendente a la bajada de impuestos. Y recuerdo, una vez más, que somos la comunidad autónoma con mayores beneficios fiscales para la natalidad y el apoyo a las familias, según el Consejo General de Economistas de España. Somos la segunda comunidad autónoma con menor tarifa autonómica de IRPF, después de la Comunidad de Madrid, y estamos entre las tres comunidades autónomas con una fiscalidad más favorable para el mundo rural. En resumen, entendemos que impuestos bajos son cruciales, vitales para la recuperación económica y social y el sostenimiento de los servicios públicos en nuestra comunidad autónoma. A partir de aquí, si quieren realizar alguna pregunta, estoy enteramente a su disposición. Hola, buenos días. Sonia Díaz, de Europa Press. Quería preguntarle tres cosas. En primer lugar, ya que estamos hablando de balances, no sé si nos podría hacer un balance del pacto por la recuperación, que se rubricó hace ahora un año, y después de que hayan pasado muchas cosas a lo largo de este ejercicio, pese al apoyo que tuvo aquel pacto. Luego, en segundo lugar, ya que habla de una fiscalidad moderada, no sé si se plantea poner en marcha algún beneficio fiscal para la natalidad, tipo el anunciado por Ayuso en Madrid. Y, en tercer lugar, tenía otra pregunta. Sí, sobre los indultos. Mañana está previsto que se apruebe en el Consejo de Ministros los indultos. No sé si nos puede hacer una valoración. Gracias. Gracias. Mire, respecto a los indultos, son unos indultos inútiles que van a complicar más la situación en Cataluña. Nosotros lo que queremos es un diálogo sincero, sin cartas marcadas, y además que ese diálogo esté siempre dentro de la Constitución. Creo que he dejado meridianamente clara la posición que tengo sobre los indultos, que además refleja el sentir mayoritario de las mujeres y de los hombres de Castilla y León. Respecto al Pacto por la Recuperación Económica y Social de Castilla y León, las medidas, casi en un 95%, están o cumplidas o en vías de cumplimiento. Mi Gobierno cumple. Las medidas, como digo, se cumplen, y les voy a poner algunos ejemplos. Hablábamos de sanidad. Un 7% del Producto Interior Bruto en los presupuestos de la comunidad autónoma. Es lo que se pedía en el pacto. Nuestro compromiso ha sido incluso mayor, porque hemos llegado al 7,5% del Producto Interior Bruto para reforzar el sistema público sanitario en nuestra comunidad autónoma. Les voy a poner otro ejemplo. Respecto de la teleasistencia, la hemos hecho gratuita. Y si hablamos de economía, podría hablar del sector agroalimentario. Hemos incrementado de manera importante las ayudas a este sector. Hemos reducido las tasas universitarias. Hemos dado ayudas de alquiler a más de 13.000 familias, beneficiarios. Estamos hablando, por tanto, de ejemplos concretos de lo que estamos cumpliendo el pacto por la recuperación de nuestra comunidad autónoma. En ese pacto había medidas que el Gobierno Sánchez tenía que cumplir y que había un compromiso, entendíamos implícito, en el que el Partido Socialista de Castilla y León, el señor Tudanca, se iba a implicar personalmente. Le han escuchado ustedes. Nosotros, por supuesto, también estamos haciendo nuestras gestiones. Fíjese, ingreso mínimo vital. Nada de nada. Financiación de las políticas activas de empleo. Nada. Devolución del IVA. No se han puesto en contacto con el Gobierno de Castilla y León, a pesar de que la sentencia del Tribunal Supremo ya no solo establece las cantidades a fijar, sino también que hay intereses de demora cada mes que se retrasa. Y, además, mire, mi Gobierno se siente cómodo en el diálogo. Mi Gobierno surge del diálogo de dos fuerzas políticas moderadas que apuestan por la gestión eficaz, el progreso económico y el fortalecimiento de los servicios públicos. Fuimos capaces también de acordar con la inmensa mayoría de fuerzas políticas representadas en la Cámara para, como digo, firmar este pacto que estamos cumpliendo, que para nosotros es una hoja de ruta clara. Y el señor Tudanca, como alumno aventajado del señor Sánchez, no ha cumplido. Saben ustedes que firmó el pacto, pero también saben ustedes que no había pasado mucho tiempo y se había arrepentido. Creo que el mayor déficit de este pacto ha sido precisamente la falta de colaboración del dúo Sánchez-Tudanca. Incluso si hablamos del señor Tudanca, podría decir que más que incumplimiento es boicot, no solo por sus declaraciones, sino también porque votó en contra de iniciativas que iban en el propio pacto, como la norma para proteger mejor las residencias, la simplificación administrativa, cuando rechazó la invitación a negociar los pactos que iban a ser el mejor instrumento para negociar los presupuestos de la Junta de Castilla y León, que iban a ser el mejor instrumento para desarrollar, para impulsar este pacto, o cuando se le cayó la máscara al presentar de manera obligada la indigna y vergonzante e indecente moción de censura en el peor momento en el que estaban pasando las mujeres y los hombres de Castilla y León. Y respecto a la tercera cuestión, que eran los beneficios fiscales, he dicho bien a las claras que, según el Consejo General de Economistas de España, la comunidad de Castilla y León es la que tiene una política fiscal más beneficiosa para las familias. Hemos tomado buena nota del impacto de la medida y el impacto que va a generar la medida anunciada por la presidenta de la Comunidad de Madrid. Nosotros tenemos un elenco de medidas muy beneficiosos de apoyo a la corresponsabilidad y de favorecer la natalidad. Y, por tanto, vamos a analizar, estamos estudiando y no descartamos que en el futuro podamos beneficiar o mejorar esas ayudas y beneficios fiscales a las familias. Y hola, presidente. Quería preguntarle en este tono de balance qué balance hace precisamente de la pandemia, de su gestión en la pandemia y si cree que puede pasarle factura a haber sido uno de los gobiernos más restrictivos o considera que ha sido positivo. Muchas gracias. Mire, tienen que ser las personas de Castilla y León las que hagan ese balance. Nosotros hemos tomado las medidas que considerábamos convenientes en cada momento. Considerábamos que la protección de la vida, de la salud, del sistema sanitario de Castilla y León ha sido fundamental, crucial en determinados momentos y también mantener el equilibrio con la apertura de la economía. Saben ustedes que a medida que ha ido avanzando la política de vacunación ha sido una situación abierta a la esperanza de nuestra comunidad autónoma. Y saben ustedes que a medida que íbamos avanzando en esa política de vacunación hemos ido aliviando aliviando las restricciones sociales y económicas en nuestra comunidad autónoma. Hemos mantenido siempre ese equilibrio como he dicho entre la salud de la gente, el sistema sanitario, la protección del sistema sanitario público y por supuesto la economía. Y en función de las circunstancias hemos ido adaptándonos. Creo que son las mujeres y los hombres de esta tierra los que tienen que valorar cuál ha sido la gestión que ha realizado la Junta de Castilla y León y la gestión que han realizado otras comunidades autónomas y el Gobierno de España. En fin, hay estudios demoscópicos para todos los gustos pero siempre hay un respaldo positivo, un balance positivo de la población de Castilla y León respecto a mi Gobierno cosa que les agradezco y desde luego nos reconforta. Sí, buenos días presidente. Visitación Andrés de la agencia ICAL. Yo le quería preguntar en su programa de Gobierno también llevan una reducción del tramo autonómico del IRPF una vez que se entra en el Ecuador de la legislatura y que parece que la economía se puede recuperar. ¿Qué previsiones tienen sobre esa propuesta? Gracias. Mire, como saben, el año pasado la crisis sanitaria provocó un decrecimiento económico. Siempre hemos apostado que desde la seguridad sanitaria es cuando se podría afrontar en la recuperación de nuestra economía y así lo estamos viendo. La comunidad autónoma de Castilla y León ha sido la comunidad o una de las comunidades autónomas mejor posicionada analizando los datos macroeconómicos, pues de reducción el año pasado del PIB, de situación de empleo y también de déficit de las cuentas de la comunidad autónoma. vemos que esos datos macroeconómicos nos hacen ser optimistas y ser una de las comunidades autónomas que estamos mejor posicionados para afrontar esa recuperación. Nosotros apostamos por una política moderada e inteligente en el ámbito fiscal. Ese es un compromiso que tenemos para el ámbito de la legislatura. Si algo puede entender la gente en el ámbito fiscal es que dijimos que íbamos a eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones para padres e hijos ascendientes y descendientes y cónyuges, hemos cumplido y que hemos también adoptado alguna medida para mejorar la fiscalidad en el ámbito rural, lo seguiremos haciendo y vamos a seguir bajando en la medida de las posibilidades también otros impuestos como el del tramo autonómico. Veremos a ver la fórmula, el modo y la manera en el que se puede desarrollar eso, no solo por las, me refiero, el momento o mejor dicho la forma, sino también el momento en el que hay que realizar eso teniendo en cuenta que estamos a mitad de la legislatura. Sí, Leticia Sánchez de Castilla y León Televisión. Se ha referido usted al tema del pago del IVA que el gobierno todavía dice que no han hablado con ustedes. No sé si se plantean recurrir a los tribunales esa ejecución de sentencia que no se ha producido. Mire, nos sorprende que el gobierno de España no haya tenido ninguna respuesta a la Junta de Castilla y León, pero es verdad que son muchos meses acumulados los que no se ha convocado tan siquiera un Consejo de Política Fiscal y Financiera, ni de manera presencial ni de manera telemática. La sentencia del Tribunal Supremo dice cómo se debe calcular la cifra que se adeuda a la comunidad autónoma de Castilla y León. Y también la sentencia dice algo muy importante. cada mes que pasa son 455.000 euros de intereses los que el gobierno de España tiene que abonar a la Junta de Castilla y León. Por tanto, ya es una decisión que le corresponde al gobierno de España el cómo afrontar este pago. Lo que sí puedo decir es es que todo ese dinero íntegramente irá a ayudar a las empresas y a los autónomos que más han sufrido durante la pandemia. Por tanto, queremos que ese dinero llegue cuanto antes, queremos que el gobierno de España se siente con nosotros a negociar y que cuando cuanto antes recibamos ese dinero, antes lo pondremos a disposición de autónomos y empresarios para que podamos ayudarles en la lucha para salir de la crisis económica provocada de la pandemia. Buenos días, presidente. Adriana, desde la Agencia EFE. Yo le quería preguntar por el fin del uso de las mascarillas, el uso obligatorio. Más allá del cómo y el cuándo ha anunciado el gobierno, yo quería saber si la Junta tiene alguna recomendación para los ciudadanos y más cuando algunas comunidades han pedido precisamente que no se prescinda aún de ellas. Mire, respecto a este asunto, todos lo que queremos es que la mascarilla desaparezca de nuestras vidas cuanto antes, pero también lo que queremos es actuar con prudencia y actuar en base a los criterios científicos. Es una decisión que más parece basada en una oportunidad política del presidente del gobierno por otras cuestiones. Por tanto, prudencia. Tenemos todos muchas ganas de que desaparezca la mascarilla de nuestras vidas, pero se debe actuar con prudencia y sobre todo desde el respaldo de los criterios científicos y médicos y, por supuesto, en colaboración y en coordinación con todas las comunidades autónomas. La cogobernanza debe ser algo real para lo bueno y lo malo. Nos hemos sentido huérfanos cuando había que tomar decisiones duras y difíciles. Pero, mire, no voy a discutir sobre esto. Insisto, criterios médicos, criterios científicos y acuerdo en el Consejo Interterritorial entre el gobierno y todas las comunidades autónomas. también parece razonable, lo indican los expertos, lo han escuchado ustedes todos estos días, que, a pesar de que se pueda eliminar en el exterior en determinadas circunstancias, grandes aglomeraciones, pues que se recomienda el uso de la mascarilla. Sí, presidente. Rafael Daniel, del Economista. Dos cosas que quería plantear. Una, no sé si tienen datos de dónde ha sido, ha tenido más acogida la supresión del impuesto de donaciones, en el medio rural o en el medio urbano. Y, en segundo lugar, si estudian la posibilidad de algún tipo de blindaje de esta eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones ante la posibilidad de que el gobierno intente reimplantarlo. Gracias. Mire, no tenemos los datos rural-urbano, todavía es pronto. Sí, me parece que son las provincias de Salamanca y de Burgos las que ha habido un mayor incremento, pero vamos, tendrán los datos a su disposición. Y lo que sí puedo decir es que la media de las donaciones ha sido 60.000 euros y, por tanto, la media de lo que tendría que contribuir unos 6.000 euros por donación. acuérdense ustedes que decíamos que esta medida iba a beneficiar claramente a todos, especialmente a las clases medias que son quienes estaban viendo penalizadas operaciones de esta naturaleza. respecto de lo otro, mire, al gobierno de España le he escuchado muchas veces y es verdad que cuando habla de armonización fiscal es claramente un hachazo al bolsillo de los españoles, pero todavía no hemos visto cómo concretar esa situación, vamos a esperar y vamos a tener, vamos a utilizar todos los medios a nuestro alcance para que esa situación no se produzca. Si no se producen más preguntas en la sala. Don Acero, quería preguntarle sobre el asunto de las mascarillas, más allá de lo que dice que puedan decir algunos expertos, es verdad que otras comunidades están mostrando una recomendación clara y abierta a sus ciudadanos de que sigan utilizando las mascarillas en exteriores, pese a que el gobierno haya dicho que a partir del sábado se elimina. No sé si Castilla y León estaría en esa línea en la de recomendar el uso siempre de la mascarilla en exteriores en Castilla y León. Gracias. Mire, el gobierno de España más que trabajar con las comunidades autónomas, como se ha visto el ejemplo en aquellas cuestiones positivas, parece que sale corriendo para ser el primero en dar una noticia de estas características. Las comunidades autónomas nos hemos dividido y hay opiniones para todos los gustos. nosotros, la consejera de Sanidad ya lo ha dicho, seguimos recomendando la utilización de las mascarillas en las grandes aglomeraciones o incluso aquellas personas que tengan algún tipo de enfermedad originaria de base que pueda provocar una situación compleja si se produjera el contagio. Yo creo que debemos, por tanto, actuar con prudencia. Vuelvo a insistir, creo que el haber escuchado el criterio de los expertos del Comité de Salud Pública antes que escuchar al presidente del Gobierno de España nos hubiera tranquilizado a todos. Tal vez lo que quería era que fuera una cortina de humo para que no habláramos de otras cuestiones como la de los indultos. Ahora sí, abrimos ese turno con los compañeros que nos siguen por videoconferencia. Es el caso de Sergio García de Soria Noticias. Sergio, buenos días. Hola, buenos días, presidente. La primera pregunta, aunque supongo que irán a la nota de prensa, no sé si nos puede dar el dato de la provincia de Soria. Luego, hablando de fiscalidad, la semana pasada tuvimos visitas de miembros del Gobierno aquí en Soria y parece que el tema de la fiscalidad diferenciada, no sé si va para largo o parece, no sé, una prioridad del Ejecutivo de Sánchez. Entonces, quería pedirle una opinión y también si ustedes tienen alguna información o algo más concreto a través de las tres comunidades que están trabajando en ello. Y, por último, esta semana es la noche de San Juan. También serían fiestas en Soria, en otras localidades como Burgos. No sé si hay preocupación, cuál es el llamamiento, sobre todo, a la gente más joven, ahora que hay pocas limitaciones en cuanto a luz y nocturno, para estos días de no fiestas que ya hemos visto en muchas ocasiones que han traído rebrotes. Perdón. Muchas gracias. Sí, van datos provincializados. Se les va a facilitar al terminar esta rueda de prensa extensos. Respecto de la fiscalidad en el mundo rural. Mire, la Junta de Castilla y León tiene una puesta clara en la lucha contra la despoblación. mi gobierno está comprometido con el mundo rural en la defensa de las personas que viven en el mundo rural en una puesta clara con los servicios públicos, la sanidad, la educación, los servicios sociales, con los nuevos servicios públicos, el transporte, facilitar la vivienda y otra serie de ayudas como es el facilitar la corresponsabilidad también en el mundo rural. y entendemos que tiene que haber una puesta clara desde el gobierno de España, desde la Unión Europea, desde las comunidades autónomas por facilitar la vuelta al interior de España, al interior de nuestras comunidades, al mundo rural. Y una de esas medidas es mejorar la fiscalidad rural. Nosotros estamos trabajando en ello, hemos adoptado medidas y estamos trabajando para futuras medidas, pero entendemos que una vez que hemos conseguido Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León, que haya una fiscalidad diferenciada por parte del Estado a las provincias de Soria, de Teruel y de Cuenca, por tener una densidad por debajo de los 12 habitantes por kilómetro cuadrado, el gobierno de España tiene que dar una respuesta clara, precisa, contundente, le hemos pedido la reducción del 20% de los costes laborales a todas las empresas a las que ya están en esas tres provincias y a las que puedan instalarse en el futuro en esas provincias. Consideramos, claro, imprescindible. Y también estamos trabajando para que en otras zonas de nuestra comunidad autónoma puedan también verse beneficiadas con ayudas de similares características. Vamos a continuar ahora en Zamora donde tenemos a Carlos Gil de La Opinión. Perdón, se me había quedado el tema de las fiestas. Más allá de las fiestas, no fiestas, nos queda poco. Actuemos con prudencia. se han aliviado las restricciones. Pero el virus sigue entre nosotros y en determinados ámbitos de edad todavía no se ha producido esa vacunación ni de la primera dosis siquiera. Ya saben ustedes que la comunidad de Castilla y León está entre las comunidades autónomas más avanzadas en vacunación y por tanto yo lanzo un mensaje a los jóvenes para que tengan cuidado, para que actúen con prudencia especialmente en los interiores de los establecimientos comerciales. Ahora sí, tenemos a Carlos Gil de La Opinión. Adelante, Carlos, buenos días. Buenos días, señor presidente. Yo le quería preguntar por una cuestión. Los seis millones de euros que deja de pagar la gente por estos impuestos los deja de recaudar ahora la Junta de Castilla y León pensando en un beneficio futuro pero es ahora cuando hay que pagar todas las ayudas que se están prometiendo todos los gastos derivados de la crisis ¿cómo se cuadran esas cuentas? Y no sé si nos estamos ayusizando un poco en el sentido de que parece que está de moda esto de la rebaja de impuestos. Muchas gracias. parecería raro que Ayuso y yo tuviéramos una política económica y fiscal distinta. Somos del mismo partido por tanto parece razonable que adoptemos políticas fiscales parecidas. Si hablamos vuelvo a insistir si hablamos de la fiscalidad rural estamos entre las tres mejores de España no porque lo diga yo que lo digo sino lo dice el Consejo General de Economistas de España. Si hablamos del tramo autonómico del impuesto a la renta somos la segunda comunidad más baja de España y si hablamos también de beneficios fiscales para las familias también somos la comunidad autónoma mejor de España con todo el elenco de ayudas en apoyo a la natalidad a las familias y a la corresponsabilidad. siempre hemos abogado por una política fiscal moderada e inteligente y ha sido un compromiso de las dos fuerzas políticas que sustentan este gobierno y un compromiso personal en la campaña de las elecciones autonómicas del año 19 la eliminación de este impuesto de sucesiones y donaciones estoy hablando de febrero del 19 con claridad y rotundidad lo anuncié lo comprometí aunque es verdad que todos los meses previos lo había dicho también y ahí se anunció en el que iba a incorporarse esta medida en el programa electoral y además lo vamos a hacer garantizando los servicios públicos porque hemos tenido una política económica muy eficaz a lo largo de los últimos años somos una de las comunidades autónomas menos endeudadas en este terreno y este año hemos hecho un esfuerzo de endeudamiento para garantizar como digo el funcionamiento eficaz de los servicios públicos para garantizar también el apoyo al sector privado y la recuperación económica y creo vuelvo a insistir lo he explicado no voy a volver a reiterar los mensajes que esta medida es eficaz para el ahorro de las familias y por tanto el ahorro de las familias va a generar también un mayor consumo una mayor inversión y eso va a permitir un incremento de la actividad económica de manera inmediata y a medio plazo también el desarrollo de proyectos de inversión que va a generar también esa actividad y por tanto una recaudación en el IVA en el impuesto de la renta en el impuesto de sociedades que va a permitir mayores ingresos a las administraciones públicas y a nuestra comunidad autónoma Pues vamos a cerrar el turno de preguntas de hoy en Salamanca con la Gaceta y Belén Hernández adelante Belén Hola buenos días presidente ha dicho que hay diferencias entre provincias en relación a la recaudación al no pago de este impuesto de donaciones quería saber si las diferencias son importantes entre las distintas áreas de la comunidad y por qué si es que vamos a ver no hay diferencias a todo el mundo se le trata de la misma manera digamos que la respuesta de las personas y de las familias que han hecho las donaciones ha sido diferente en función de las distintas provincias hemos dicho Salamanca o Burgos los motivos lógicamente son unos motivos voluntarios privados personales habría que preguntárselo a ellos habrá ocasión para analizar y reflexionar igual que cuando se me preguntaba si en el mundo urbano en el mundo rural bueno como digo habrá ocasión y circunstancias para reflexionar llevamos un mes cuando llevemos un año tendremos datos más precisos y profundos para poder reflexionar sobre esta cuestión pero insistir se le ha tratado a todas las familias a todas las personas a todos los donantes de Castilla y León de la misma manera ha sido las diferencias que se producen por la respuesta en la voluntariedad de la donación que realiza cada una de las personas o donantes que han hecho como digo el ejercicio de ese uso gracias a todos muchas gracias faltaría más pero enciendan el micrófono si le tengo encendido vale es sobre unas declaraciones del ministro y Z volviendo al tema de Cataluña él ha dicho que a la mesa con Cataluña llevaría la reforma constitucional para una España federal no sé si nos puede hacer una valoración sobre esta propuesta de reforma mire respecto de una reforma constitucional creo que las personas que se sientan en la mesa no tienen los votos ni la legitimidad suficiente me parece un hecho gravísimo que se sienten en una mesa las partes insuficientes para decidir lo que tenemos que opinar todos los españoles cualquier reforma constitucional tiene que tener una amplia base y no puede ser como decía antes una negociación de manera bilateral con las cartas marcadas y para negociar una reforma constitucional claramente se necesita como digo no sólo a otras fuerzas políticas como el Partido Popular sino que es deseable recomendable exigible al gobierno de España que actúe con mayor seriedad en este ámbito queremos de Sánchez que actúe con seriedad en un ámbito tan importante como ha sido la Constitución española de 1978 que ha permitido tener el mayor periodo de prosperidad y de progreso en los últimos siglos de nuestro país ahora sí ya es todo muchas gracias gracias